Presidente de la Comisión Vecinal del Barrio La Milagrosa, Ernesto Maestro es su nombre y por supuesto vamos a conversar con él varias cuestiones respecto del barrio en general y por supuesto también tengo entendido que se están preparando para varios festejos. Así que cuando se empiezan a preparar para festejos, ahí nos gusta conocer un poco más. Así que muy buenas tardes Ernesto, Florencia Gómez la saluda aquí en Canal 6. ¿Cómo le va? Hola Florencia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, en este caso disfrutando de la tarde debo reconocerlo. La primera pregunta que quiero hacerle para usted justamente para dar a conocer a los televidentes que están aquí ahora viendo Canal 6, si nos puede contar en qué sector de la ciudad de Paraná se ubica justamente la vecinal La Milagrosa, entre qué calles, justamente para ubicar al televidente. Bueno, mirá, nosotros estamos precisamente en el barrio La Milagrosa que pertenece a la seccional 13 y el lugar específico viene a ser de calle Blas Parera hasta Churrarín y Almafuerte hasta Gobernador Crespo, todo para adentro digamos. Ese sería el radio de giro del barrio. ¿Extenso? Sí, sí es grande, una seccional grande. Sí, y en este caso, en este momento, ¿cómo se encuentra trabajando la comisión vecinal? ¿Cómo vienen preparándose? Me imagino, me anticiparon que hay festejos y a mí donde me dicen que hay festejos me interesa ampliar ese concepto. Sí, nosotros, gracias a Dios, bueno, hace un año que estamos como comisión vecinal el año pasado, la misma fecha, 20 de agosto, pudimos hacer el Día del Niño y ahora la idea es hacerlo el 20 de agosto de vuelta de ahora al mes entrante ese sería el festejo de nuestro barrio y la verdad que tuvimos muy buena convocatoria y nos pone felices de poder hacerlo, ¿no? Esto sucede, la convocatoria del año anterior, en ese punto, ¿van por una reválida entonces de la nueva fiesta? Exactamente, claro, como que volvemos de vuelta a hacer el mismo festejo. Y en este caso, ¿cómo se prepara el barrio para un festejo de estas características? Porque usted dice que el año pasado le fue muy, pero muy bien. ¿Qué prepararon? ¿Cómo acercaron a todo el barrio a los festejos? Bueno, nosotros lo hacemos por medio de redes sociales, las invitaciones y después, en forma particular, se pueden arrimar, quizás sean vecinos de la zona o del barrio. Después, a la hora de organizarse, bueno, eso sí ya es más complicado por una cuestión de los gastos y que no está fácil. Pero bueno, el año pasado, déjame comentarte más o menos, vino Vialidad Provincial y nos dio el escenario, conseguimos sonido, dos grupos de música, vinieron los militares a dar la leche, conseguimos algo así de ciento y pico de juegos para regalar a los chicos, serenitos, 500 facturas, bueno, lo hicimos bastante lindo a cómo se pudo dar en ese momento, ¿no? Sí, sabemos que justamente la situación está justamente complicada, como usted dice. ¿Cuántas personas están trabajando actualmente en la Comisión Vecinal para estos festejos? La Comisión Vecinal se integra por 15, 16 integrantes. Pero bueno, ahí, en estos eventos, nosotros participamos todo el barrio y siempre, casi siempre trabajamos con la entidad de lo que es pota sanitaria que viene a ser nuestro centro de salud, que nos ayudan. Bueno, hablamos la gente de salud justamente que vienen con una ambulancia, después la parte de la parroquia, la escuela, es un trabajo bastante en conjunto y viene gente de la Escuela de Arte y Música del Club Universitario, participan todos, todos y son todos invitados, así que es algo muy lindo porque, viste, que cuando es con tal de ayudar, la gente siempre está, así que hay que estar predispuesto para eso, ¿no? Y en este caso, bueno, usted marcaba, ¿no? Trabajan todos en pos de la organización. Recién también decía que, bueno, la situación también está complicada. Sabemos que llevar adelante un festejo de estas características, digo, conseguir una copa de leche, conseguir facturas, conseguir grupos musicales, por supuesto que requiere de dinero o, en el caso de recibir justamente diferentes organizaciones que estén dispuestas a donar para festejos del Día del Niño. ¿Ustedes cómo trabajan desde la Comisión Vecinal este punto? ¿Reciben, por supuesto, si hay asociaciones que, por ejemplo, quieren donar, si hay panaderías que dicen, bueno, nosotros les vamos a otorgar, bueno, en lugar de 500, 700 facturas para los gurises para la tarde, ¿cómo reciben esto? Bueno, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Por lo general, nos arrimamos a todos los negocios y presentamos notas de la zona. Y después tratamos de canalizar por medio de los gremios también, si se puede. Obviamente también de la parte de la gente de la municipalidad también, ¿viste? Hacemos notas y, bueno, hacemos un fondo común de todos los que nos dan y lo entregamos ese día, ¿no? Por lo general no es casi plata, no se maneja, porque si bien te quieren dar plata, vos decís, bueno, mirá, yo te llevo la factura de dos peloteros y vos me lo pagás. Entonces no manejamos plata. Le recibimos la donación de esos dos peloteros, tres para el festejo, y así vamos apuntando cosas para que ese día salga de la mejor manera. Claro. Y en este punto, ¿no? Conversando un poco más de la situación del barrio, ¿cómo se encuentra en este momento la zona de La Milagrosa? Barrio emblemático de la ciudad de Paraná, tenemos que decirlo. Sí, sí, pero bueno, es producto de todo lo que está pasando a nivel país también. Bien. Acá, mirá, sinceramente nosotros no nos podemos quejar, agarramos una comisión que hace fácil 30 años, yo hace 35 años que vivo acá y mi papá también son nacidos y creados acá y nunca nos ayudaron tanto como nos han ayudado este año. Hemos podido hacer un montón de cosas y se vienen un montón de cosas nuevas también. Podemos hacer cuatro o cinco cuadras de LED, tenemos escuelas de deporte, bueno, nos hicieron una plaza nueva completa que se está por inaugurar. Muchísimas cosas, la verdad que se está trabajando muy bien y bueno, metiéndole pata que no es fácil, es degastante trabajar con los vecinos porque sinceramente la gente por ahí es medio ingrata, no te reconoce y es degastante, pero bueno, acá se hace todo pulmón. Y sabemos que las comisiones vecinales también son completamente a pulmón, a donorem y es justamente por amor al barrio. Y son casi, no sé, algo así de 130, 150 vecinales que hay en todo Paraná y como yo ya dije, es una posibilidad que ustedes me dieron de estar en el canal, todos piden, todos quieren y bueno, hay que escucharlo a todos también, así que no es fácil. Así que todos también queremos, si ponen en un barrio LED, ya pedimos nosotros, si al otro le piden cordón cuneta acá también, pero bueno, necesidad y en todos los barrios. Y en este caso, ¿tienen alguna cuestión urgente dentro de la comisión que usted considere que sea, bueno, que tenga que ser resuelta en el corto plazo? Bueno, como algo urgente, yo creo y tengo fe que va a salir una obra nueva, déjame hacer tu mención, que está por salir, que se llama PROMEBA, que ya se han hecho en varios lugares. Nosotros llamamos, fue una licitación, ya está todo aprobado y bueno, esa licitación no se pudo dar por cuestiones de papelerío, digamos, como de, bueno, la gente sabrá por qué, la gente que fa licitación, que no rinde los papeles suficientes para que esa empresa lo tome. Y ahora vamos de nuevo a otra licitación, creo que el 4 o el 7, de ser eso, sería lo mejor que nos puede pasar a nuestro barrio y a los barrios vecinos, porque ahí entran muchos barrios, entra Paraná 14, Municipal, Hijo de María, Lomas 1, Lomas 2, y sería el entubamiento o el ensañamiento del arroyo colorado, que ahí hay un puente que hay mucha necesidad, que la gente transita mucho y bueno, entra todo lo que es pluviales, luz, aguas, plazas, jardines y muchísima gente se va a beneficiar con eso, más la gente que está viviendo en la zona del arroyo, viste. Claro, totalmente. Se está haciendo un trabajo muy, pero muy específico sobre los arroyos en la ciudad de Paraná. Me imagino que para ustedes esta obra debe significar algo fundamental, no solo para el barrio, sino como usted marcaba, toda la conexión con otros barrios y también las personas que están viviendo al costado del arroyo. Yo creo que pasa por una cuestión de que todos tenemos necesidad de vivir bien y todos tenemos que estar mejor un poquito de lo que estamos. Y esa gente necesita mucho más que nosotros y de eso soy consciente de lo que digo, porque nosotros estamos día a día con ellos. O sea, ver que en las condiciones que por ahí viven no es humanamente lo que uno quisiera. Entonces, yo creo que van a salir beneficiados un montón de familias, que es el orgullo más grande que vamos a tener. Yo sé que eso va a salir porque están trabajando muy bien, realmente muy bien con eso. Y lo hemos visto en el arroyo, en Humito, que hicieron esa parte, allá en Puerto Viejo también. Y bueno, quedaría de la misma forma. Queda calle, puente y bueno, como te dije, todos los beneficios de lo que venga de sanitario, cloaca, luz, agua. Ya viene con todos. Totalmente. Ernesto, aprovechando justamente esta comunicación con usted, le renuevo, por supuesto, que nos cuente los próximos festejos para celebrar a los infantes, para celebrar justamente un nuevo Día del Niño, que el año pasado le fue muy, pero muy bien. Y que, por supuesto, invitamos a todos los vecinos de la ciudad de Paraná, no solo a que se acerquen, sino también a que colaboren de la manera en la que sea posible con estos festejos. Sí, eso va a ser el tercer domingo de agosto, el domingo 20. Más o menos va a ser de las 14 horas hasta las 16. Así que estar más que invitados. Yo creo que viniendo ya colaboran. O sea, viniendo y estando y compartiendo con nosotros. Va a haber, de lo que tengamos, va a haber para todo. Así que si tenemos una factura, tenemos que partir en tres para que coma en tres, así va a ser. Siempre lo hemos hecho así y la satisfacción más grande de poder festejarlo porque todos alguna vez fuimos chicos y quisimos que nos festejen el Día del Niño. Así que tomamos esa responsabilidad como tal y así va a ser. Así que lo esperamos a ustedes, a estar más que invitados y a todos los que se quieran participar. Por supuesto que ahí vamos a estar. No tengan ninguna duda. Le agradezco muchísimo esta conversación. Gracias. Que tenga muy bueno.